Gracias por ver el video. 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 Allí yo me atreví a decir que no era un estudio, sino un estudio piloto, sino un proceso piloto. Probablemente esta sea la primera estación de ese trabajo de análisis que queremos hacer y la queremos compartir con vosotros. Nos propusimos el reto de hacer ese análisis de 20 proyectos culturales para generar una serie de primeras conclusiones, más o menos objetivas, pero también para cuestionar la propia metodología que nos estábamos autoimponiendo. Entonces, creo que es el momento de contar los aciertos que hemos tenido, pero también las carencias o los errores que hemos cometido también en todo el proceso de trabajo. Y esto me parece muy importante porque también normalmente se aprende más. El aprendizaje que se obtiene de ese tipo de situaciones donde no hemos sido capaces de resolverlas con toda la eficacia, con toda la eficacia que pretendíamos, probablemente se aprende más que de las conclusiones que sí que nos llevan a certezas que creemos más absolutas. Por lo tanto, insisto, es la primera piedrecita de un proceso para generar un corpus de documentación, de investigaciones que nos sirvan para entender y situar en su debido contexto el impacto social que tienen los proyectos culturales en el medio rural. Y para ello tengo aquí a mi lado a mi compañera Andrea, que forma parte del equipo de la asociación, del equipo de cultura y ciudadanía, que ha sido la persona que ha estado en el día a día, en la coordinación de todo este trabajo, ayudando a los colegas de la universidad, estando en contacto también con los propios ayuntamientos, los propios promotores de los proyectos, la población local, haciendo esa ingrata tarea que es también hacer llamadas telefónicas para pedir contactos de vecinos de un municipio. Ha sido un trabajo creo que muy minucioso el que ha hecho Andrea, y si lo digo yo, eso lo tengo que agradecer también públicamente. Y después tenemos el equipo de investigación, que está formado por tres personas, creo que de lo mejorcito que hay en este país y probablemente fuera de nuestras fronteras, en investigación social aplicada a los contextos rurales o vulnerables demográficamente. Tenemos en primer lugar aquí a Vicente Pinilla. Vicente Pinilla es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y es catedrático de Historia Económica, investigador del Instituto Alimentario de Aragón y sobre todo lo que nos lleva a él, que es el director de la cátedra sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza. Junto a él tenemos también a Luis Saez. Luis también ocupó ese puesto de responsabilidad en la cátedra de despoblación anteriormente. Luis Antonio Saez es un colega, un amigo que también en estos años de desarrollo del programa de Cultura y Realidades nos ha acompañado fielmente y nos ha aportado muchísimo conocimiento desde el ámbito de conocimiento que él ocupa. Él es profesor de Economía Aplicada también en la Universidad de Zaragoza y director del CEDAR, que es el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Investiga sobre desarrollo rural y las estrategias que lo dinamizan, aparte de múltiples publicaciones, participación en foros académicos y no académicos, porque yo siempre digo que Luis es una persona con una sensibilidad cultural y artística fuera de lo común en el ámbito de la investigación aplicada, desde la economía, y eso le lleva a participar como voluntario en muchísimas iniciativas que le aportan también un conocimiento fuera de lo que es su actividad académica, muy importante para hacer trabajos como este. Y finalmente tenemos a Mari Cruz Navarro, que es profesora también de Economía Aplicada. Son todos economistas, que son los que han, digamos, copado, monopolizado el terreno de la investigación social. Este también es un elemento que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Bueno, ahí lo dejo también. Quizá después vosotros podéis… Yo también soy economista, que tú eres economista también. Yo también soy economista, nunca he ejercido como tal, pero sí, que tengo formación académica de economista. Más bien de la Administración de Empresas, pero bueno. Y estaba con Mari Cruz, también profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Rioja en estos momentos, investigadora en Economía de la Educación Regional o Sectorial, ámbitos que ha compatibilizado con diferentes tareas de gestión y el compromiso firme con el desarrollo regional. Y participa también como experta en diferentes planes estratégicos. Bueno, pues este es el equipo que nos ha acompañado en la investigación. Hay una persona también que no está aquí hoy, que también nos ha aportado o ha tensionado también el propio proceso metodológico, que es Marvadal. Yo también le tengo que dar un agradecimiento muy sincero, porque bueno, nos ha hecho ver cosas que quizá sin él no hubiésemos visto. Y probablemente el aporte de Marvadal, que se ha sumado en diferentes momentos a todo el proceso de trabajo, pues también pueda tener otra lectura diferente al trabajo de investigación que van a presentar ellos. Y yo sin más, ¿por dónde empiezo? ¿Quién va a tomar la palabra? ¿Luis? Yo inicialmente. Muy bien, pues buenos días. Gracias por vuestra presencia. Y en la medida que sea, o bien ahora o después, o en los momentos que fuera, pues seguro que vuestras aportaciones, vuestras sugerencias nos pueden venir muy bien. Bien, agradecer a Benito ya desde hace años y sobre todo en el último, pues que haya tenido esa confianza para también hacernos trabajar con muchos medios, con mucha comprensión, no ha sido el trabajo típico que alguien te hace un encargo, firmas un contrato y desaparece, ¿no? Sino que aquí ha sido parte de acompañamiento y soporte en muchas ocasiones. Bien, ya se ha referido a Marc Badal, que a lo largo sobre todo de las entrevistas ha tenido un papel activo y también en comentarios, en retornos. Me gustaría recordar a Alberto Conejos, que es el que llevó a cabo las entrevistas y las transcripciones posteriores de las mismas, que es un elemento muy potente. De alguna manera, casi estamos desbordados todavía y decía bien, no era un lugar común, sino reconocer que todavía es un trabajo que tiene todavía mucho por aprovechar. Y finalmente, aunque fue una cosa instrumental, también fue una persona que convirtió algo que tiene ese carácter en algo muy ágil, con mucho sentido, que fue desarrollar de una manera muy rápida unas encuestas que es Juan de Dios Mozas, de Ikerfeld. Entonces, bueno, y gente que seguramente de cultura y ruralidades que han intervenido. Bien, inicialmente, bueno, el proyecto combina ahí, bueno, estas son las partes en las que vamos a tratar de organizar lo que os vamos a contar. Y bueno, tal vez por el principio, pues cuando uno hace algo, se plantea dónde quiere ir, ¿no? Y a veces el propio título del mandato o lo que te proponen, pues ya dice bastante, ¿no?, de hacia dónde. Y aquí hay tres términos muy potentes. Ayer eran estupendas las conversaciones que hacíais, además, eso cuando la hace gente desde dentro y el propio libro que se hacía referencia, ¿no?, que contiene una visión y muy sugerente, ¿no? Entonces, bueno, plantearnos cultura, cómo se relaciona con el medio rural, cuánto hay tantas manifestaciones de la cultura, dónde empieza, dónde acaba, es interesante, ¿no? Pero también el medio rural a veces lo referimos de una manera, pues como sucede con todo lenguaje, ¿no?, estereotipada, porque de alguna manera tenemos que simplificar. Y sobre todo, yo creo que una limitación importante que tenemos es que la interpretamos más bien como si fuera una cosa, un territorio, cuando lo importante son las comunidades. El territorio sí que se queda quieto, pero a veces en esa dicotomía, que también ayer se dijo que es, pues eso, simplificadora, y sobre todo cuando se plantea antagónica de leyes contra nosotros, cuando la mayoría de nosotros es bastante fácil que participemos de esos ámbitos, tengamos raíces y elementos que nos conjugan, ¿no?, y que además hay un tipo de unidad, algunos sociólogos hablan del cosmopolitismo rural, cuando prácticamente hay unos ejes o unas definiciones que no cambian tanto como en otros tiempos, donde a lo mejor esa movilidad que no se incorpora debidamente, pues no era tan relevante, ¿no?, aunque siempre estuvo. Entonces, bueno, del medio rural lo que nos hemos centrado, sobre todo aquellos lugares que estaban fuera de áreas metropolitanas, que de alguna manera tienen algo de centralidad propia o con relación a otro núcleo rural, también, aunque no ha sido… formaban parte también de lo relevante lugares turísticos, pero no de la manera más estandarizada que entendemos, sino que tuvieran un contenido, a lo mejor, de turismo cultural. Y luego, bueno, me he pasado, porque aquí el desorden, que soy muy desordenado, la palabra impacto es bastante complicada. Ayer en algún momento también surgía sobre cuáles son las consecuencias y estamos, yo me acuerdo de aquella terrible canción del Puma, ¿no?, Viva la numeración, parece que el número es un lenguaje muy potente, más contundente que si utilizamos, pero a veces puedes tener los pies de barro, a veces cómo elaboramos esas estadísticas, qué consistencia hay detrás. Y aunque nosotros somos economistas, reconocemos que muchos de los estudios de impacto pues tienen una serie de automatismos, que es eso, resultan muy contundentes para ser resumidos en un titular, pero si luego vas a lo que plantean, por ejemplo, se hace, de los latinajos que utilizamos los economistas, es el ceteris paribus. Eso es un equilibrio parcial, como todo quedara petrificado, paralizado y solo se moviera esa variable y esa dimensión. Y eso, pues como ejercicio intelectual te puede valer, pero como realidad te dejas mucho en la parte oscura, ¿no? Queríamos huir también de esas matrices de contabilidad social, entre otra medida, porque tampoco la podíamos utilizar, ¿no? Una lo va a contar luego más bien Maricruz, las limitaciones estadísticas que hemos tenido. Entonces, bueno, y luego hay un debate de fondo también, a mí me gusta un ensayo que hay de Frankfurt que dice on bullshit, ¿no? Sobre la caca de la vaca y lo trata sobre todo, intenta desmontar toda esta palabrería que hay en torno a los impactos, que está muy manejada en política por los economistas, somos ahí un poco la infantería de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está ahí un poco de fondo, en alguna medida, pues puede que haya trascendido o no, pero nos servía para inspirar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, por decir también cosas que son importantes, el desarrollo, el otro día había un análisis, un titular en la prensa local correspondiente, que decía cómo se ha desarrollado este lugar que ha pasado de tres hoteles a finales de los 80 a 67 en 2023. Puede ser una medida, refleja una serie de cosas, sin duda que tiene una serie de impactos, pero ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando, no? ¿Qué métrica queremos utilizar y respecto de qué finalidad, no? Y aquí hay una definición que ya lleva desde finales de los 90 y a su vez se corresponde con unos debates previos que alguien como la OCDE la tiene adoptada desde 2008-2009, podéis ver muchos estudios, que viene de la filósofa moral Nussbaum y de Amartya Sen, que es un economista también así muy… que combina lo duro, lo matemático con lo filosófico, que dice que el desarrollo en verdad tendría como dos ejes, cuando las personas, las capacidades que tienen, las pueden llevar a cabo a la vez que están en constante desplazamiento y a su vez son agentes relevantes. Me parece que era Teresa ayer la que hablaba de la agencia, que tú también seas una persona protagonista. Claro, a lo mejor entraríamos aquí, tengo la mosca típica, yo pensaba que solo era de televisión española, pero aquí también. Bueno, entonces, claro, es una definición muy potente, pero que, claro, todos sabemos de países con renta muy alta y que a lo mejor hay colectivos que por las creencias características que tienen, tienen unas limitaciones estructurales o básicas de llevarse a cabo o que son personas irrelevantes o que… Entonces, bueno, esto para el mundo rural, porque yo creo que una de las ventajas que tiene es lo de lo comunitario, la escala, el small is beautiful, donde la persona se resignifica. Fijaros que en casi todas las utopías las comunidades son reducidas y yo creo que eso es… y hasta ahora la ciudad está volviendo con determinadas ideas hacia ese tipo de cosas. Bueno, esto un poco de partida, nuestra analítica era de los encargos que nos gusta, procedía del Ministerio de Cultura, o sea, que fuera también para intentar que las políticas tuvieran algún tipo de acompañamiento, de debate, de discusión. Entonces, esa analítica que no es tanto la realización de papers, que si podemos intentaremos, pero que sobre todo era incorporarse al debate. Y bueno, os van a hablar que hemos tenido que recurrir sobre todo a fuentes primarias a través de métodos cualitativos, con lo bueno y lo limitativo que tiene, y que eso ha significado tener que replantearse muchas cosas, que a lo mejor el encaje, la teoría… O sea, las cuestiones que hemos planteado, aunque a vosotros os parezcan elementales, que puede que lo sean, pero detrás es un iceberg que por debajo, cuando planteamos cosas, pues el mercado laboral de la cultura es muy peculiar, está la precariedad, pero muy poquita gente habla en cambio de la alienación que hay fuera de… A lo mejor vosotros tenéis una serie de ventajas. Es un mercado que tiene muchos fallos del mercado. Es algo de lo que hace replantearse mucho el valor de las cosas. Tiene cuestiones de cómo la tecnología puede aplicar o no, que es lo que ya desde hace 40 años se habla de la enfermedad de Baumol. Los conceptos de valores vienen muy bien para toda la teoría microeconómica desde lo que es la economía de la cultura para ver cómo se valoran. Hay superposiciones con la economía medioambiental, la sostenibilidad, entonces, los derechos de propiedad, fijaros lo complicado que esto es. Entonces, bueno, todo eso, por supuesto que no… Pero de alguna manera están detrás de muchas de las cuestiones de cómo hemos llevado a cabo el cuestionario y de qué servía un poco de referencia cuando a lo mejor las conclusiones que hacíamos muy elementales pero habían sido tamizadas un poco con esas referencias teóricas. Y bueno, ya te lo paso a ti, que serías tú, ¿no, Maricruz? La que lo coges. Bueno, gracias, bienvenidos todos. Estupendo que estéis aquí. Este trabajo tenía también un objetivo de carácter metodológico. ¿Cómo nos podíamos aproximar a una finalidad tan ambiciosa como la que se planteaba en ese estudio? Para abordar el tema metodológico, lo primero que hicimos fue una muy ambiciosa revisión tanto de la literatura teórica, de los estudios empíricos, de los estudios de impacto, de las bases estadísticas disponibles, de iniciativas novedosas que tuvieran que ver con el ámbito de la cultura, con el objeto de ver cuánto de todo eso que se había hecho era aplicable a nuestro trabajo y nos servía para conseguir las metas que nos planteábamos. El resultado de este estudio previo era un poco decepcionante. Tomábamos nota de todo aquello que nos íbamos encontrando. Los análisis teóricos que ha presentado en cierta medida Luis Antonio son esperanzadores, ponen el punto de mira en ámbitos de mucho interés, pero luego hay una brecha muy importante entre lo que dice la teoría y lo que se hace en la práctica. Predomina el enfoque economicista con muchas limitaciones, no se tienen en cuenta elementos cualitativos que para nosotros eran fundamentales en este estudio. Las fuentes estadísticas tienen muchas limitaciones en general y son prácticamente inútiles para el estudio que nos planteamos que es excepcional. Es excepcional porque combina dos elementos muy especiales, que es la actividad que queremos estudiar y el ámbito en donde queremos analizar los impactos. Esas limitaciones nos obligaban a poner el foco en otro sitio. Necesitábamos otra forma de aproximarnos a este estudio y decidimos aplicar la metodología del caso. Es una metodología muy exigente en recursos que hay que dedicar para ponerla en marcha, pero tiene muchas ventajas porque permite analizar los proyectos en el ámbito en el que se desarrollan, conseguir información que va mucho más allá de la que podríamos encontrar en fuentes estadísticas que realmente no existen. Es muy ambiciosa en términos informativos en cuanto al tipo de datos que aspira a encontrar. Tiene algunas limitaciones, como decía, por el esfuerzo en términos de recursos que requiere y luego las dificultades que nos vamos a encontrar para codificar y analizar la información. Pero nos parecía tremendamente estimulante abrir ese escenario de diálogo con los proyectos. La metodología del caso se estructura, tiene que seguir una serie de pasos que nosotros creíamos que tenía que ser circular porque aquí hay un proceso de retroalimentación. terminamos y estamos aprendiendo para volver a empezar si quisiéramos abordar un estudio de características similares. Lo primero es tener claros los objetivos, qué es lo que queremos analizar. A partir de ahí, el siguiente elemento es seleccionar los casos objeto de estudio y esta no podía ser una selección aleatoria. Es una selección en la que había una serie de condiciones de partida en cuanto a los casos que queríamos incorporar de diversidad territorial, de tipología, de características del mundo rural en el que se desarrollan, que tuvieran determinado tipo de impactos. En este momento, en este punto, siempre ha sido clave en este proyecto. Una de las fortalezas ha sido la implicación muy poco habitual del equipo de cultura y ciudadanía que ha estado muy presente desde el principio y fue clave en este momento, en el momento de selección de los casos. De hecho, seguramente, este momento os lo pueden contar mejor ellos que nosotros. Bueno, ¿quién va? Andrea, tú y yo. ¿Sí? Sí. Pues igual tú lo tienes. Bueno, yo os cuento, si queréis, un poco el marco general de elección que nos planteamos. ¿Paso a la anterior? Sí, la siguiente. ¿Paso al mapa? No, la siguiente, la del cuadro. La del mapa, sí, ¿no? Ah, bueno. Sí, pero, bueno, sí, es verdad que hay una relación de criterios, ¿no? Que nos marcamos en esta, ¿no? Aquí, sí. Pues sí, bueno, ahí está explicado con mucho detalle. La idea era, primero, la diversidad territorial. Es decir, queríamos atender a casos en una amplia variedad de territorios de todo nuestro país, ¿no? Fue la primera premisa. Había otra que era también proyectos que tuviesen cierta continuidad en el tiempo. Es decir, no queríamos centrarnos en iniciativas jóvenes todavía, sino, bueno, esa medición de impactos tenía que basarse en una cierta estabilidad del proyecto en el tiempo que permitiese, ¿no?, evaluar esos impactos en el medio y largo plazo. Después, también, la diversidad tipológica. Hemos planteado diferentes tipos de proyectos. Incluso hemos elegido algunos que tienen que ver más con el patrimonio o la gestión patrimonial y turística más convencional, que no solemos convocar en Cultura y Ciudadanía, pero nos parecía de justicia y de interés también para, digamos, la mayor complejidad y diversidad del estudio poder incluirlos, ¿no? En el caso de fundaciones como Santa María la Real o la Fundación Alba Racín. Bueno, ejemplos bien conocidos que incluso aparecen en la literatura, en ciertas literaturas de esta naturaleza. Pues, bueno, se han incorporado a ese trabajo. La diversidad, como decía, tipológica. Y, después, también, pues, bueno, queremos medir impactos de carácter socio-demográfico. Por lo tanto, ahí hemos preferentemente buscado territorios o proyectos que se ubican en territorios vulnerables demográficamente. Y queremos, bueno, entender también el impacto social, es decir, en términos de autoestima, de bienestar, de generación de procesos de arraigo, la reputación también que aporta el proyecto a ese municipio, a ese territorio, a esa comarca. Pero, también, si era posible, si era posible indagar los efectos poblacionales de esa actividad cultural. Es decir, si esos proyectos contribuyen a fijar población de alguna forma. Entonces, bueno, eso nos ha determinado que nos centremos, insisto, en proyectos que operan en territorios eminentemente vulnerables. Hay alguno que no, por ejemplo, pues, el caso de Almagro. Pero, también, pues, bueno, sí, aquí lo tenéis. Pues, bueno, el caso de Almagro también es una especie de caso raro, pero que, insisto, contribuye a la diversidad del objeto de estudio. Y, bueno, aquí tenéis el mapa, ¿no? Como veréis, pues, hay propuestas repartidas por toda la geografía nacional. También hay otra premisa que es, en su mayoría, pues, proyectos con los que tuviésemos cierta vinculación, cierta relación de confianza para embarcarlos en un estudio como este, ¿no?, que exigía cierta educación, o cierta o bastante dedicación por parte de los promotores a la hora de atender las entrevistas, rellenar cuestionarios, ponernos en contacto con la población local, etcétera, etcétera. Y aquí estoy viviendo, por ejemplo, a Adrián, que lo tenemos aquí delante, que, bueno, él coordina el Festival Agroqueer. Pues, es un festival también que nos parecía paradigmático en el sentido de atender a la diversidad afectiva y sexual del medio rural y cómo ese festival podía o hace, de hecho lo hace, ¿no?, vosotros tenéis los datos, a poder vincular a pobladores y nuevos pobladores en contextos donde esa diversidad afectiva y sexual no ha estado también vista hasta hace pocos, hasta fechas recientes. Y, bueno, yo aquí, ahí tenéis la relación de proyectos. No sé si Andrea quiere apuntar algún dato más. Sí, en cuanto a la diversidad tipológica, bueno, se incluyen también, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Vilafranca, políticas culturales que se desarrollan en municipios rurales y que son innovadoras. Y, bueno, también otra condición que parecía importante, aparte de ese impacto sobre la población, es que muchos de estos proyectos tienen una participación activa de la comunidad. Pues, es el caso de Espiello, con una comisión permanente en la que participan los vecinos, o el Complejo Cultural Las Quintas, que es un modelo de gestión compartida entre el Ayuntamiento y los vecinos a través de la Asociación de Amigos del Complejo Cultural Las Quintas. Sí, hay otro caso también, que es la Fundación Sánchez Ruiz Pérez, en Peñalanda y Baracamonte, también, que es un proyecto emblemático también desde los 90, en ciertas formas de afrontar la cultura del medio rural y los impactos sociales que de ella se derivan. Y, bueno, nos parecía también muy interesante aplicar esa mirada retrospectiva, mucho antes de que el programa Cultura y Ruralidades existiera. Ellos, en ese sentido, también fueron pioneros. Ahí, bueno, hay que ver también, de repente, estos días hablamos aquí con los compañeros de Castellón, que hace unos días salía una noticia en prensa que la fábrica Maricler de Villafranca, en Castellón, en el interior de Castellón, en una zona también muy deprimida a nivel social y demográfico, pues va a cerrar después de décadas de funcionamiento. Entonces, el cierre de Maricler, las famosas panties que se producían en Villafranca, en Castellón, pues, bueno, hay que conectarlo con la cantidad de iniciativas culturales que hay en Villafranca y cómo en el futuro se van a abordar esos procesos de transición social y económica de una comarca entera, que desborda incluso el ámbito de Castellón para adentrarse en Teruel. Entonces, bueno, yo creo que a futuro podemos ver también cómo las dinámicas culturales que han mantenido Villafranca en estos años son capaces o no de paliar también esos déficits industriales que va a sufrir la comarca en los próximos años. En fin, bueno, ahí insisto, la selección de la muestra podría haber sido otra. Fue esta, porque así lo entendimos y ya está. Andrea, ¿tú querías? No, yo creo, luego lo iremos viendo, sí que se intentó con la selección de la muestra muchísima diversidad a todos los niveles, pues, también, como apuntaba Maricruz, las diversas realidades del mundo rural, pues, con municipios más grandes como Almagro y otros muy pequeñitos como Ventosa. Entonces, bueno, veremos que esa dificultad en la selección de la muestra y de integrar todas esas realidades tipológicas de municipios rurales, etc., pues, bueno, también puede provocar dificultades en orden a establecer conclusiones generales, ¿no? Pero eso hablaremos más adelante. Claro, es que en esta metodología teníamos que incorporar, además, muchos elementos adicionales. Además de la diversidad de proyectos, pues, hay dentro de esa diversidad unas tipologías que pueden influir en el resultado, también unas realidades rurales diferentes que pueden influir en el resultado, puede influir en el resultado también el tipo de financiación, de organización de los proyectos. Entonces, hay un montón de variables de las que necesitábamos recabar información para ver cómo podían influir. Una vez determinada y elegidos los casos de estudio, el siguiente elemento eran los instrumentos que nos iban a permitir recoger la información. Este ha sido el elemento esencial de la metodología. Esos instrumentos de recogida de información iban a estar condicionados por tres elementos. Por los grupos de los que necesitábamos información, el tipo de información y luego, digamos, los elementos que iban a condicionar el trabajo de campo. En cada caso nos interesaban tres grupos de interés. Por una parte, los promotores u organizadores del proyecto. Por otra parte, personas que por su trabajo, por el grupo al que pertenecen, por estar en el ámbito político, tienen una relación o pueden tener una relación especial y diferente con ese proyecto. Y, por supuesto, la población a la que el proyecto se dirige y que puede sentir cómo se perciben, que es importante saber cómo perciben los impactos. La información, pues queremos saber muchas cosas. Es tremendamente ambicioso lo que nos proponíamos y es que queremos saber cuáles son las claves en la vida de los proyectos, qué determina su éxito, qué es importante para los promotores. Queremos saber cómo se perciben los impactos, tanto por los promotores como por esos agentes cualificados como por parte de la población y también necesitamos información de otras variables que pueden estar influyendo esos impactos. Estos ambiciosos objetivos informativos obligan a ser muy conscientes de las restricciones que impone el trabajo de campo. Claro, a qué muestra nos podemos dirigir, hasta qué punto nos podemos implicar el equipo de investigación o tenemos que plantear algo que se pueda mecanizar de alguna manera. Bueno, a partir de estas restricciones nos planteamos dos instrumentos fundamentales, la entrevista y los cuestionarios. Cada uno tiene ventajas y limitaciones. Una, por ejemplo, no vamos a entrar en todas ellas, pero una, por ejemplo, es en el caso de la entrevista, la persona entrevistada no es alguien aleatorio, sino es alguien seleccionado, como por ejemplo el promotor o organizador de la actividad, que es clave, no es aleatorio. Sin embargo, por ejemplo, en el cuestionario no es tan importante la persona concreta, sino el grupo poblacional al que pertenece. Otro elemento fundamental es la posibilidad de definir preguntas cerradas para recabar la información o, por el contrario, necesitamos un ámbito más abierto en el que el entrevistado pueda aportar información que es imposible anticipar en una pregunta cerrada. Finalmente, todos estos elementos nos obligan a establecer como un protocolo diferenciado para cada uno de los grupos de interés que nos planteamos. En el caso de los promotores, creemos que el elemento fundamental, el instrumento fundamental es la entrevista, una entrevista que va a estar respaldada por siete cuestionarios. Cuando hablábamos de la implicación y de la selección de casos, es que era muy importante que estos promotores estuvieran implicados con el estudio porque es que les hacemos más de doscientas preguntas. Y en cada una de esas preguntas les pedimos no solo que valoren de uno a diez qué opinan de esa variable sobre la que les estamos preguntando, sino además les pedimos que las ordenen por orden de importancia buena. Y de todo esto, ¿qué es lo más importante para ti? Eso es tremendamente exigente. Y todos esos cuestionarios nos servían de respaldo para una entrevista que hacíamos con cada uno de ellos, que fue grabada, que ha sido transcrita, que duraba al menos dos horas de media con cada uno de los promotores y que nos permitía abrir un diálogo y recabar una información que es imposible, imposible que se pueda encontrar a través de un cuestionario cerrado. En el caso, por ejemplo, de los agentes cualificados, este seguramente hubiera sido también el método óptimo de recogida de información, pero aquí teníamos una restricción. Llegamos los recursos humanos hasta donde llegamos. Entonces, aquí decidimos limitar los agentes a los que nos dirigíamos, que fueron miembros del equipo del ayuntamiento, de la localidad y alguna persona de un grupo de acción local o de acción rural y les trasladamos un cuestionario con preguntas cerradas y con preguntas abiertas. Más reducido, notablemente más reducido que el de los promotores, pero más amplio a su vez que el de la población local. Y en el caso de la población local, el tipo de cuestionario que iba a los agentes cualificados incluye muchas preguntas de características personales y, sobre todo, de cómo perciben los impactos en el territorio. En el caso de la población local, solo podíamos recurrir al cuestionario. ¿Por qué? Porque queremos llegar a mucha gente. Y, por lo tanto, tienen que ser preguntas cerradas, que la respuesta tengan que elegir entre una batería de respuestas concretas y llegar al máximo número de personas posibles. En ese caso, tenemos que reducir las preguntas y damos prioridad a algunas características de esa población y, sobre todo, cómo perciben los impactos. Preguntándole por aspectos económicos, por aspectos demográficos, por aspectos de calidad de vida, por aspectos reputacionales, de su percepción de la cultura, de cómo creen que esto afecta su vida. El resultado de esto es una información increíble que estamos empezando a analizar y a investigar. Por una parte, tenemos todas las entrevistas que están transcritas y que tienen un valor único. Por otra parte, tenemos tres bases de datos. Una, la generada con los cuestionarios a los promotores, a los agentes cualificados y a la población local. Y estamos empezando a estudiarlas. Estamos sacando las primeras conclusiones. Y esas son las que vamos a presentar ahora. Y hemos seleccionado dos ámbitos de resultados. Por una parte, algunas pistas de lo que los promotores nos dicen, de cuál ha sido la clave en la vida del proyecto que lideran. Y, por otra parte, ¿qué nos dice la población local de los impactos percibidos? Bueno, pues, de ese análisis previo a los impactos, nos interesaba mucho analizar, estudiar los protagonistas de esos proyectos. Que lo habéis visto por la muestra que tienen su grado de heterogeneidad. Cada uno de ellos, sin duda, que es susceptible de una atención grande. Y la verdad que, sobre todo, la entrevista en directo sí que era un elemento muy potente porque le daba vida a lo que es tan importante en este tipo de actividades. Entonces, bueno, veréis que nos manejamos, que es parte de la esquizofrenia o de las limitaciones de quienes estudiamos, entre tener que saltar constantemente de aquello que sistematiza, generaliza y, por tanto, simplifica, respecto de esa importancia que tiene cada caso. Entonces, bueno, pero nuestra labor es esa. Es decir, bueno, aunque al definir una tipología, eso gana también a la hora de poder extraer unas conclusiones y poder hacer también una serie de mensajes, de directrices, de dialogar con esas teorías previas que, si lo dejamos en el caso concreto, pues perdería esa capacidad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, Maricruz aludía en las ciencias sociales, se suele hacer dos tipos de análisis. Hoy predomina más el que hace un promedio, lo que se dice el cross-section, pero se olvida del análisis longitudinal. Si a lo mejor dicen, hiciéramos un promedio aquí de nosotros, pero sería muy importante ver en qué momento vital, profesional, etcétera, estuviéramos. Entonces, no se interesaba ver por qué surgían, cuáles eran los elementos determinantes, la consolidación. Sin duda que ya aquí hay un sesgo de la muestra, porque estamos entrevistando a los que sobreviven. Y tanto en cultura como en cualquier otra, la tasa de mortalidad es tremenda en cualquier tipo de proyecto. Entonces, bueno, de alguna manera eso ya nos exigía una cierta contextualización de lo que estábamos tratando. Bien, como empezar a hablar de esto es en el inicio, esto a mitad, esto en un momento de ya de eclosión, en esta parte lo hemos resumido en una serie de hitos o de rasgos básicos que los encontrábamos común en todos. A veces es un común denominador un poco mínimo, pero creo que sirve un poco para dialogar y para esquematizar eso que queríamos decir. Y bueno, frente a otras, que lo veis, y más ahora en campaña electoral, pues parece que a veces hay una subasta de quien facilita determinadas iniciativas, pues bueno, en lo cultural, que también sucede en la economía dura, lo importante es el factor humano, el capital humano, que es el creativo, pero no solo en un sentido funcional, sino que también lo veíamos mucho en un sentido social o incluso, por eso lo ponemos arriba, moral. Fijaros, yo por varias lecturas y cosas y análisis, la vocación o la motivación es muy importante. Diría con aquella definición que os decía al principio de realización personal, pero ganaba por mucha más diferencia la iniciativa, que diríamos que es casi una cualidad del carácter. Bueno, igual estoy haciendo también cosas que suelen estar entrelazadas. La creatividad necesita tener iniciativa y riesgo, pero tal vez a la inversa se aprecia mejor. Hay gente muy arriesgada y a veces temeraria, pero con poco talento. Entonces, bueno, aquí parece que era determinante esa idea. Y algo parecido nos pasaba también con la idea del equipo, del grupo. Son trabajos que, aunque hay un liderazgo normalmente implícito y cuando preguntábamos cómo os organizábamos, suele ser todo muy participativo, muy en equipo, pero también a la hora de valorar el equipo, que también hemos visto que han ido adquiriendo, es un ejemplo de aprendizaje, el learning by doing, más que una formación dura inicial, pues bueno, también al valorar era el compromiso. O sea, tenía que ser gente capaz, se valoraba, pero mucho más el compromiso que había en ese proyecto. De ahí que casi sea, ya no sé si estas palabras hoy en día tienen un poco de que chirrían, pero que como un proyecto moral, no un proyecto de vida, aunque lo funcional sin duda la parte de ese elemento. Y luego, sobre todo, proyectos que se tenían que adaptar. Les hemos preguntado también por la COVID y aunque sin duda que han sido momentos duros, casi ninguno ha tenido un ajuste duro de plantilla y se readaptaron o tuvieron capacidad de todo eso. Eso a veces se dice que es lo bueno de este tipo de proyectos y también se dice que eso a veces es apuro de unos sacrificios personales muy potentes en ese tipo de personas que estáis ahí. Bien, ya veréis que los economistas enseguida colonizamos el término con lenguaje nuestro y se habla de capital relacional a lo que es eso, tener amigos, tener buenos colegas, tener buenos clientes, tener buenos proveedores y eso es muy importante. Y esto a veces cuando se habla de la innovación, también de la innovación dura, en el mundo rural periférico despoblado, la importancia que permite también el trabajar en red. Hay unas ventajas de la proximidad, pero hoy en día esa movilidad que antes hablaba física, esa conectividad que también es virtual, junto a otras modalidades de asociacionismo, lo que fueron en su momento los gremios, pues hoy sin duda que los articulamos de otra manera, es muy potente. Los proveedores, a veces que estén en el mismo lugar, cuando decíamos, ¿cuál es el impacto? Es que, claro, decir el impacto a escala pueblo es como si a ti te dijeran en una ciudad, ¿cuál es el impacto en tu calle? Pues es que dices, no, tal vez las unidades que tenemos que empezar a plantearnos tienen que ir más allá de lo administrativo, de lo local, porque es que sería poner barreras al campo. Entonces, bueno, muchos de esos proveedores de sonido, cualificados, de edición o de otro tipo de cosas, son de un entorno y se crea una masa crítica bastante sugerente, porque son unos servicios cualificados muy importantes. Y es muy importante también, esto es clave, porque a veces creemos que los emprendedores son los que, de alguna manera, que lo son, están en el ámbito mercado más espontáneo, pero se puede ser creativo y bastantes de estos proyectos son aparentemente un funcionario que cobraría igual haciendo una labor como un algoritmo normal o es una persona que de repente empieza a notar unas inquietudes, ve unas perspectivas, ve unas necesidades y se lanza. Entonces, hay gente que también desde el entorno institucional tiene esa vocación de servidor público, de servidora pública, que también crea cosas. Entonces, bueno, y que lo hace en base a esas relaciones. Ayer se decía, ¿cómo tenemos que ir primeramente un poco a los cabezas de serie y hacer un poco esto que se dice, el efecto bola de nieve en muchas dinámicas sociales? Y sobre todo el capital social. Esto tiene que ver con el compromiso. ¿Cuánto te fiaste y en qué medida tú ayudas a alguien? Os hablaba antes de la OCDE. La OCDE, por ejemplo, hace una pregunta muy importante. ¿En cuántos amigos, en cuánta gente te puedes fiar? ¿O si puedo salir por la noche? Bueno, pues esta especie de comunidad que en esos pequeños entornos, que a veces también puede jugar a la contra, ¿no? Pueblo pequeño, inferno grande, pero en general tienes la potencialidad para esa cosa del compromiso de la comunidad. Bueno, que voy un poco. Es que me emociono con estas cosas que me gustan mucho, ¿no? Y, por supuesto, el reconocimiento público, ¿no? Es de ida y vuelta todo esto. Bien, lo económico importa, por supuesto, pero es algo más que limita. Si no está, pues claro, todos nos movemos con una financiación que es a veces muy cicatera, muy particular para el tipo de riesgo, para el tipo de calendario, para el tipo de biografía, que es diferente según tipologías. Y una cosa de la que ven la muestra es, muchas es como yo que digo, yo soy funcionario, tengo la chaqueta metálica de cobrar a final de mes, ¿no? De los que se las juegan, se las juegan, había cuatro o cinco, ¿no? Entonces, claro, y cuando hemos hecho tipología de ese grupo, la forma de responder a unas cosas es también distinta, ¿no? Lo público es muy importante incluso para la gente privada, ¿no? La cultura, nos hemos acostumbrado a que sea gratuita o muy subvencionada. Eso se nota a veces en muchas respuestas de las entrevistas. No se reconoce bastante. Tiene esa perversidad a veces lo que se facilita. Y entonces, el papel de lo público, de manera directa e indirecta. Es muy importante también el rigor. O sea, aparte del talento, también hay que tener la cabeza fría de saber manejar la austeridad. Y hay un elemento muy potente. Preguntábamos por los cuidados, por ejemplo. Ahora se habla también de la economía de los cuidados, todo eso. Pues el desgaste personal es muy potente. Había precariedad, pero sobre todo había más estrés, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se estudia mucho en los mercados laborales culturales es que te tienes que buscar un segundo empleo. Aquí no era tanto, pero sí que veíamos pluriactividad. La mayoría de ellas son mujeres orquesta o hombres orquesta, ¿no? Que tienen que hacer de todo, pero dentro de unas actividades que están conectadas y que además se van ampliando, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo la precariedad, que algo por la vía renta, pero más por la vía de estar sobreexplotado en términos temporales, de sacrificar vida personal, etcétera, etcétera. Bueno, la... Ya no se me está yendo. Y es que, perdonad que le estaba dando para adelante cuando quería ir para atrás. Bueno, los costes diferenciales de lo rural no es importante, la fiscalidad nadie lo nombra y fijaros cuánto se nombra por ahí. La localización, eso, obedecería otro tipo de cosas, de manera que ni la ciudad, ni el lugar turístico, aunque sí que se valoraba la riqueza patrimonial del lugar, ni los costes. Curiosamente, los servicios públicos, ¿no? Eso está con estudios del Instituto Valenciano del Banco de España, que no está tan mal dotado el mundo rural, aunque siempre lo que se hace noticias son las situaciones. Sin embargo, el sector público, el mercado lo cubre peor. Eso nos daría también para reflexionar lo bueno de estar en una sociedad que es bastante comprometida en la corrección de los... Bueno, la conectividad, sobre todo, los que están en pueblos pequeños y con iniciativas privadas lo valoran con un 9 frente al resto que lo valora con un 5. Claro, tú valoras más de lo que eres consciente que careces. Las instalaciones es algo muy importante y, bueno, el capital cultural del lugar. Han evolucionado en el tiempo muchas cosas. Eso es muy bonito del análisis longitudinal, ¿no? Como iniciativas, y aquí discutíamos a veces porque el factor suerte, o sea, no significa que no estén planificadas ni sean objeto de algo muy consistente, sino como en todo en la vida que tú aparezcas en una determinada etapa con un ciclo económico o coincidas con esa constelación de personas que deben estar alineadas mágicamente para que te apoyen. Entonces, bueno, la evolución en el tiempo casi todos han ido cediendo algo de parte a lo público porque normalmente ese crecimiento por la parte privada que os decía es imposible vía socios, vía mecenazgos, vía venta de servicios y en muchas de ellas ha entrado lo público casi siempre respetando un grado de autonomía bastante potente en esos patronatos, el sistema de conciertos, todo esto que se habla ahora del tercer sector y en general ha habido una consolidación en personal, en una serie de actividades. De manera que de verdad que ha habido lo bueno que tiene la cultura. La película de ayer era muy bonita y dice sentir algo y es semilla. Siempre hay. Surgen los recursos humanos, los compromisos y bueno, ¿qué más? Hay contrafuertes. A veces las paredes se comban, sobre todo en esto que es tan artesanal, pero tú tienes algo desde fuera que a veces lo refuerza. Y ahí es muy importante esa idea, lo que era muy determinante también era el compromiso de esa comunidad, los públicos, sin duda a uno le interesa cuál es la caja, pero el reconocimiento explícito que recibe por esa vía, la comunidad local, que el tejido que antes era informal en los pueblos ha ido evolucionando y hay una riqueza de asociaciones que se complementa, que tira de ellas y que en general suele ser muy productivo en ambos casos. Los proveedores también tienen un carácter cualitativo y la universidad depende mucho del tipo de proyectos, porque la verdad es que en la universidad somos bastante onanistas, estamos ahí en nuestra burbuja. Y luego recupero eso, la idea de realización personal. La verdad que el entusiasmo que se veía, que es lo bueno de la conversación, que tú ves cómo la persona le pone la intensidad en las palabras, de cómo se desarrolla y cómo son personas que quieren ser relevantes en su ciudad. Bueno, perdón. Pues yo creo que con esto aquí tendríais las tablas que en algún momento daremos transparencia. Nos hacen discutir, porque tienen mucho detalle. Tenemos diez minutos para terminar la presentación. Os aviso. Mira, una simplemente antes de pasar, a los impactos de la población, que quizás son uno de los resultados más interesantes. Todos estos elementos, todo este relato de las conclusiones que ha hecho Luis Antonio, que es una muestra de la cantidad de resultados que cabe extraer de aquí, se obtienen a partir de las entrevistas y a partir de todos estos cuestionarios. Entonces, mirad, por ejemplo, en las cuestiones que les preguntamos, por ejemplo, en este caso, es cuáles son las claves para la consolidación del proyecto. Entonces, les hacemos una batería de preguntas a los promotores y aquí tenemos algunos indicadores. Fijaros, la media es la valoración media que le han dado. Aquí están ordenados según la valoración que le dan a cada cosa. la desviación que mide de alguna manera las diferencias en las respuestas entre unos y otros. Fijaros que en lo más importante están casi todos de acuerdo, sin embargo, en lo menos importante hay mucha desviación. Para algunas personas le dan un 4, por ejemplo, a que el nivel de vida sea más barato en el medio rural, pero eso es la media. Hay quien le da una importancia de 9 y hay quien le da una importancia de 1. Hay mucha dispersión. Y luego hay un elemento muy importante y es que ese factor lo han considerado el más importante, el primero o segundo más importante o importante. Entonces, hay diferentes formas de ver qué es lo que opinan los promotores sobre cuáles son las claves al inicio del proyecto, durante la vida del proyecto y para que el proyecto se pueda consolidar a medio y largo plazo. Y uno de los elementos, esto da mucho juego, casi podíamos estar 5 minutos con cada uno de los ítems, pero uno de los elementos es que en las primeras posiciones siempre están las personas. No están los recursos, no están las instalaciones, no está el entorno, siempre están las personas. Los promotores, la población, el compromiso de la gente, siempre las personas. Y no solo muy valorados, sino esto es lo más importante de verdad. En las otras cosas no estamos tan de acuerdo, pero en las personas la verdad es que sí. Vicente, que veo que te... Bueno, buenos días. Yo creo que se habían compinchado para no dejarme hablar ni un minuto, pero si no se han apiedado de mí, creo que me han dejado 4 o 5 minutos para poder presentar los resultados en términos de impactos. Bueno, como habéis visto la metodología, el sesgo que tiene es que lo que vamos a medir es los impactos percibidos. No es una medición objetiva de cuántos puestos de trabajo se han creado o cuánta población ha ido a vivir allí como consecuencia de estos proyectos, sino que lo que vamos a tratar es con impactos percibidos por los tres tipos de agentes que hemos visto, nuestros agentes cualificados, los promotores y la población local. Siempre las respuestas van de 0 a 10 y entonces a partir de aquí podemos ver esta percepción que se tiene. A mí la primera cuestión que me gustaría resaltar es la idea de que independientemente del tipo de agentes del que estemos hablando hay una valoración muy alta de estos impactos. Fijaros que en los casos más altos sobrepasan el 9 y siempre están normalmente por encima del 6,5 o 7 en torno a estas puntuaciones. Y también es interesante, dado que tiene este carácter subjetivo el instrumento de medición que hemos utilizado, es interesante que veáis que independientemente de quién sea la ordenación que se hace es bastante similar. ¿Y qué nos dicen? Que tanto para la población local como para estos promotores o para los agentes cualificados lo más importante son los impactos reputacionales. Es decir, que el desarrollo del proyecto ha valorado bien sea la reputación hacia el exterior de la comunidad o bien hacia el interior. Y en segundo lugar siempre está el bienestar personal lo que sería la realización personal la satisfacción el acceso a la cultura depende de quién de quién estemos hablando. Y lo que se valora como menos relevante o con puntuaciones más bajas serían por un lado los impactos económicos y los impactos demográficos. Y aquí sí que hay algún baile en torno a cuáles son las percepciones porque los promotores destacan más los impactos económicos que los demográficos y en cambio los alcaldes gestores de proyectos líderes la población local le da una valoración más elevada a estos impactos demográficos. No me va a dar tiempo a explicar me hubiera gustado explicaros un poco los diversos ítems que hay en cada uno de estos grupos de impacto. Vicente, tómate unos minutos para hacerlo yo creo que es interesante. Vale. Bueno, pues entonces la idea sería cómo valora la población local los distintos componentes de cada grupo de las formas que hemos agrupado estos impactos. Yo creo que hay algo interesante al menos desde mi punto de vista y es que hay una dispersión muy baja en las valoraciones es decir que tienden a ofrecer puntuaciones parecidas distintos aspectos excepto y esto es interesante en lo que se tendría que ver con los impactos económicos. Si nos vamos por ejemplo a lo que es el bienestar personal o comunitario podéis ver que independientemente de si hablamos de si mejora la imagen que tienen los vecinos de su pueblo o la imagen que usted tiene de la cultura en ambos casos las puntuaciones no están muy alejadas. En cambio en el caso de los impactos económicos sí que hay algunas diferencias. en este caso normalmente hay un poquito más de dispersión. ¿Cómo influye el tipo de proyecto a la hora de los impactos percibidos? Esta sería otra idea interesante. No demasiado pero sí algo es decir no hay grandes diferencias entre los tipos de proyectos pero sí que hay algunas interesantes. La ordenación se va a mantener en casi todas las tablas que vamos a ver esta ordenación si queréis esta jerarquía que se establece entre reputacional bienestar personal y comunitario y algunos bailes entre demográficos y económicos no se va a mover es muy persistente digamos es muy robusto este resultado aunque las valoraciones de los distintos tipos de proyectos tampoco cambian demasiado es decir no vamos de 5 a 9 fijaros que estamos entre 7 8 y hay algunos proyectos que parece que tienen un poquito más de impacto percibido como podrían ser los festivales y eventos de duración determinada o algo muy distinto que son espacios culturales permanentes pero fijaros que al final las diferencias son relativamente pequeñas para mí esto da bastante valor al estudio porque estamos encuestando a población que está en lugares muy diferentes y que se trata de proyectos muy diferentes y nos está diciendo que hay diversos caminos que no hay un único camino para conseguir estos resultados sino que hay diversos caminos y que con mayor o menor tracción todos ofrecen posibilidades si cumplen estas características que han explicado previamente que deberían de tener los proyectos que hemos analizado si hablamos ahora de cómo valora ahora estamos en población local en estas últimas tablas cómo valora la población local estos impactos hay algunas diferencias tampoco enormes pero levemente significativas en torno a dependiendo de dónde vive una persona cómo valora el impacto de estos proyectos de nuevo hay poca dispersión esto es una constante también que vamos a ver bastante notable pero es interesante ver que normalmente tienen valoraciones más altas las personas que viven fuera del municipio donde se realiza la actividad que los que están dentro parece que hay aquí una cierta percepción diferente y cuando hablamos también dependiendo del tipo de municipio donde se hacen las cosas yo creo que hay un resultado muy esperable y es que normalmente cuanto más periférico cuanto más pequeña es la población donde se está desarrollando este proyecto normalmente el impacto tiende a ser más alto este es un poco otro resultado que en general percibimos como se ha explicado en la metodología hemos utilizado dos formas de realizar encuestas telefónicas lo telefónico implica mucho anonimato y por otro lado online y en este caso las encuestas online eran a través de canales que implicaban una mayor cercanía de los encuestados al proyecto y aquí sí que se perciben diferencias más grandes claramente cuando las encuestas se han hecho por vía telefónica las percepciones o las puntuaciones son más bajas que cuando se han hecho por vía online y fijaros que esto se mantiene para cualquier tipo de impacto que estemos aquí valorando no hay grandes diferencias esto es una constante bastante notable y bueno nos vamos a poder presentar el montón de análisis que hay sobre diferencias en las percepciones dependiendo de los perfiles de los encuestados pero hemos querido sintetizar esta tabla y luego en la próxima diapositiva unas ideas simplemente como ráfagas para que lo veáis también deberíamos esperar que las personas que asisten a estos eventos que tienen una mayor implicación por lo tanto con ellos hagan una valoración más positiva y efectivamente esto es lo que pasa las personas que van frecuentemente tienen una percepción muy positiva de los impactos y lo que es interesante o me parece interesante que especialmente en el caso de los reputacionales y de bienestar personal y comunitario tienen impactos muy altos es decir que la población local que está participando en esto se siente muy satisfecha desde esta perspectiva aunque también hacen valoraciones elevadas de los demográficos y económicos pero si queréis con un poquito menos de en este caso hay más se estrechan más las las distancias y por último por daros ya una última pincelada las mujeres tienden a valorar de forma más con puntuaciones más altas los impactos de los proyectos que los hombres los jóvenes también tienden a tener percepciones de impacto más elevadas excepto los mayores de 60 años que también tienen una visión muy positiva de estos impactos si nos fijamos en lo que serían estratos ocupacionales los estudiantes son claramente los que también dan puntuaciones más altas a los proyectos cuanto más elevado es el nivel cultural de una persona también hay una percepción más alta del proyecto al margen del nivel cultural del nivel educativo de una persona cuanto más interés tiene una persona por la cultura también las valoraciones son más elevadas y cuando hay proximidad conocimiento de quienes realizan los proyectos de quienes lo hacen de nuevo también tenemos una valoración más elevada bueno pues muchas gracias tenemos escasamente cinco minutos entonces me gustaría dar una pincelada porque en cuanto a la metodología para que entendáis un poco nos parecía que el grupo de consulta esencial principalmente para esa percepción de los impactos cualitativos vinculados al bienestar personal y comunitario era obviamente la población local y bueno explicar las dificultades de este proceso metodológico porque claro hay un problema para conocer cuál es la opinión de la población rural y es que aunque podríamos haber hecho aproximación con metodologías de campo más cualitativas tanto por límites de tiempo como presupuestarios era imposible porque incluían propuestas nacionales con lo cual se tiene que recurrir a la encuestación las grandes empresas de encuestación no tienen suficientes bases de datos telefónicas a partir de municipios con población inferior a 2.500 habitantes que son 11 de los 20 de los muestras en conclusión se inicia en consecuencia se tiene que combinar de ahí que hablemos un poquito también de este sesgo de la encuestación online un proceso de encuestación online que en las poblaciones más pequeñas es íntegramente online y se lleva aparejado un proceso de dinamización de encuesta entonces supone que se necesita una colaboración muy fuerte de unos conectores que son por supuesto los promotores pero también los ayuntamientos asociaciones del municipio y lleva a una difusión de la encuesta a través de múltiples mecanismos pues como cartelería con códigos QR redes sociales páginas web mecanismos muy vinculados al mundo rural como los bandos municipales en el caso de los proyectos de Cataluña y también para mí es una idea bonita mecanismos más novedosos que están implicando como ese fuerte espíritu comunitario ¿no? del rural pues esa difusión a través de grupos de WhatsApp vecinales que se llevó a cabo en el caso del proyecto de la Fundación de Sanusío o de Pueblos en Arte también pues los talleres que organizó General Guacil para atender la cumplimentación de la encuesta al ayuntamiento a las personas mayores o por ejemplo el anuncio o explicación de la iniciativa a través de la televisión local del ayuntamiento de Vilafranca obviamente como ha comentado Vicente esto es un sesgo la cumplimentación de la encuesta online pero para mí también puede tener una lectura positiva porque vemos que los municipios más pequeños como es el caso de Ventosa que no alcanza los 200 habitantes un 75% de la población está respondiendo en el caso de General Guacil más de un 25% ¿cuál es para mí o para nosotros esa lectura positiva? que hay una implicación en los municipios pequeños como ha dicho Vicente con ese proyecto hasta el punto que ese proyecto forma parte de su identidad y es en cierto modo un sustituto de esa vida comunitaria que tenían anteriormente estos pueblos y por eso agradecer muchísimo a todos los proyectos porque el esfuerzo fue tremendo para conseguir este proceso de dinamización o sea que bueno ha sido un trabajo de equipo y ese trabajo de equipo han sido ayuntamientos grupos de desarrollo rural y todos los promotores sí bueno eso es una de las dificultades también del proceso de trabajo tenemos limitaciones desde el punto de vista de la selección de la muestra que obviamente tiene sus sesgos la diferencia también de los rangos poblacionales las categorizaciones de las tipologías de proyectos también hay muchos elementos objetivos que probablemente convenga revisar de cara al futuro el propio desarrollo metodológico pues bueno hemos utilizado las herramientas que por tiempo y presupuesto y bueno expectativas que hayamos enfrentado pues teníamos a nuestro alcance entonces bueno de todo esto se ha aprendido mucho ellos son depositarios de esas conclusiones Andrea también y todo el equipo aquí de la subdirección y probaremos que el futuro en ese aprendizaje se traslade a ulteriores desarrollos de investigaciones de ese tipo yo no quería terminar sin daros la palabra y bueno si hay alguna petición comentario o pregunta por parte del público pues es el momento allí al fondo yo soy el doctor el doctor el doctor el doctor el doctor el año pasado en Navia también hice una pregunta cuando presentes el proyecto yo no sé como que la mayoría de la gente está aquí no hace investigación como nosotros no alcanza a darse cuenta más en inglés esto es una barbaridad es una cosa alucinante es decir no solo por el gracias no solo por todo lo que habéis contado que ya con eso ya hay para pensar un buen rato sino porque claro todo eso está generando una cantidad de información bestial a usar no solo por vosotros sino por todos los que pueden venir después justo y sobre todo dándole pistas a cosas fundamentales pues una cosa tan obvia como lo acaba de contar Andrea que complicado es hacer investigación social en ciertos sitios si no te vas a ellos y eso termina generando una serie de sesgos sabemos mucho más sobre ciertos sitios básicamente porque es más fácil llegar a ellos entonces nada simplemente decir que yo estoy deseando ver todo eso y luego pidiéndole a Dios que me dé muchas horas para ir a través de todos los datos a ver cómo qué puedo hacer con esto muchas gracias gracias aquí tenemos otra os ruego cierta concreción ¿vale? para así podemos incorporar alguna alguna voz más nada no puedo estar más de acuerdo contigo simplemente que estoy muy emocionado me ha merecido la pena por todo lo que he vivido ayer pero sobre todo por lo que acabo de ver aquí esos elementos cuantitativos y cualitativos porque yo llevo 18 años haciendo un festival en el suroeste orensano y es que ahora miraba a mi compañera Patricia y me emocionaba porque todo eso pasó por mi mente pero a veces te sentías loco ¿no? y entonces gracias de corazón gracias gracias pues yo perdón que tome la palabra o sea se agradece esta emoción hay más de 2.450 respuestas y creo que lo emocionante es eso ¿no? que ha habido un cambio de perspectiva que lo importante de estas iniciativas culturales en el medio rural es que generan un bienestar personal comunitario que cambian la imagen que tienen los vecinos de la cultura eso sí ese impacto sale muy fuerte en municipios que están cerca de poblaciones más importantes ¿no? de ciudades y también tiene que ver con ese tipo de cultura que hacen más situada y más próxima a su contexto y reflexionando sobre las expectativas de los vecinos y esa es la idea fundamental ¿no? que hay que cambiar el enfoque Bueno y estos comentarios que habéis hecho los dos la verdad que nos emocionaron nosotros porque trabajos de este tipo que son a veces tan aburridos tan tediosos parece que no que esa emoción no la encuentras en el propio proceso de trabajo y muchas gracias ¿no? por lo que habéis dicho la verdad porque ahí le hemos encontrado sentido a todo este año y pico de trabajo que llevamos por delante ¿no? Sí, aquí venga creo que puede ser la última porque ya me están avisando Sí, Ángel Ángel La Hortiga Colectiva de Cantabria que somos superfans de Luis Antonio ya lo sabes sobre todo por la emoción de transmitir los asentimientos los números los proyectos vitales y que gracias al resto del equipo sobre todo Andrea ya habíamos hablado alguna cosa sobre el adelanto nosotros nos preguntamos los para qué es ¿no? desde Cantabria como sabéis para nosotros utilizamos el grado de desarrollo la definición de otros economistas de la cultura que es el grado de libertad ¿no? de Pau y Raúl en el concult y para nosotros es un reto la medición que no que en ese aspecto ¿no? el grado de libertad de los habitantes de ese territorio en dos tiempos en un tiempo determinado ¿no? este aspecto yo no sé si la pregunta es hay una moda bendita moda de medir los impactos de los proyectos que se han metido sobre todo en los criterios de concurrencias competitivas en las que nosotros no estamos estamos en procesos entonces esto es posible trasladarlo super gracias al ministerio que no lo he dicho y me sumo a los compañeros por la necesidad de hacer esto pero esto es posible trasladarlo a una metodología que se pueda aplicar que nosotros podamos trabajar con las comunidades autónomas los ayuntamientos las otras asociaciones en territorio y tener ir poco a poco no tenemos esos recursos pero bueno se pueden ir buscando se pueden ir formando educando no sé al resto ya que tenemos ese impacto y que nos cuesta tanto al sector pero estamos midiendo cosas que a veces no sabemos ni para qué ¿esto es posible? Bueno hay líneas de trabajo en todo eso fíjate las Naciones Unidas ya llevan unos años haciendo el Happiness Year Book en la London School of Economics hablan ya de la economía de la felicidad y se están intentando trabajar en todo eso y luego yo creo que siempre ya sé que es un recurso fácil ser conscientes o trabajarlo con humildad que es saber que a la vez que avanzas te dejas cosas que hay un poco de contradicción en el propio proceso es difícil pero yo creo que es la vía utilizar otro tipo de indicadores que he aludido vale son importantes pero si nos fuéramos a las tablas estadísticas incluso donde valoraban mucho veríamos que ha decrecido la población por eso ya ha desaparecido que nos hemos torturado con las dos últimas diapositivas pero dice hay un valor intrínseco yo por eso he empezado también al principio con la crítica a que todo parece que tiene que tener un impacto y lo bueno de la cultura es que tiene un valor por sí misma o sea aunque no se moviera yo que sé ni una persona ni un espermatoceide ni nada tiene valor en sí mismo por lo que hace feliz a las personas por la libertad que le está porque se la ensancha solo es ese momento sino también por lo que desplaza y cubre muy bien esas definiciones lo que pasa eso que tenemos que ser también muy transversales la economía evoluciona mucho hacia la psicología la antropología lo que decían antes irte a vivir allí con la gente para no tener lo que ayer también se denunciaba pues ese centrismo de esto entonces sí y si me dejas un segundo yo creo que esta metodología es adaptable a lo que tú planteas porque el ministerio tuvo y me lo ha dicho Maricruz antes un objetivo que el trabajo no solo recogía estos impactos sino que ofreciera una metodología de trabajo entonces yo creo que cuando se publique se va a ver una metodología que a una escala pequeña incluso sería más fácil adaptar y aplicar y en este sentido yo creo que hay una ventaja alguien podría decirnos bueno estáis midiendo percepciones subjetivas pero claro si yo quiero saber si yo veo me voy a poner en lo más crudo que es lo demográfico y en este pueblo ha aumentado las estadísticas me dicen que han aumentado en 20 personas los habitantes pero yo no sé por qué han aumentado esas 20 personas pero cuando le preguntas a la gente de la comunidad local ellos sí que saben ellos sí que saben que no tienen nada que ver con el proyecto cultural sino que tiene que ver con que han puesto no sé qué o saben que han ido por eso entonces ellos hacen el análisis más fino si a vosotros os interesa algo práctico para poder incluir en una propuesta que tienen en cuenta en las convocatorias competitivas para un resultado determinado entonces simplemente y ya para completar lo que dice Vicente sé por dónde vas Ángel porque efectivamente en las convocatorias se está pidiendo la medición de los impactos sobre la población local podéis aplicar esta metodología no vais a poder alcanzar estos términos de error muestral inferior al 10% para que sea válido y representativo pero sí que podéis basarlo hacer cuestionarios etcétera dinamizarlo y que sea sobre número de respuestas que no es tan fino pero podría adaptarse así pues 58 sobre 100 o algo así pues muy bien tendréis el informe que se publicará en breve próximamente está prácticamente terminado le falta la última revisión diría y después tendréis todos también el proceso metodológico el corpus documental yo creo que lo más importante más allá del informe también es el corpus documental que se ha generado y que se pueda generar a futuro a partir de él y cómo otros pueden venir a mejorarlo y eso es una información una documentación que está en código abierto es de carácter público promovida solicitada y encargada desde un ministerio como es el Ministerio de Cultura por lo tanto va a estar a disposición de todos vosotros y vosotras y a vosotros muchísimas gracias a vosotros y vosotras por la paciencia por la dedicación por bueno por la también sí la paciencia que habéis demostrado también para ir cumpliendo plazos cumpliendo hitos y por fin en un año y poco más hemos podido terminar esta primera fase del trabajo entonces os tengo que dar las gracias en nombre de todo el equipo del ministerio y nada y yo les pediría también un aplauso porque bueno la verdad que el esfuerzo y el compromiso que han demostrado ha sido anormal muchas veces en este tipo de trabajos pues la verdad es no 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 Gracias.